En el barrio San Francisco de Capiatá ingresó un solitario ladrón hasta una vivienda. Se llevó lo que tenía a su paso, varios objetos, pero uno principalmente tenía muchísimo valor, porque estamos hablando de una computadora. El archivo de una tesis a punto de presentarse estaba en él. Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que un solitario delincuente se pasea por la cocina de sus víctimas munido de una linterna en busca de objetos de valor. El hombre logró ingresar al patio de la vivienda luego de forzar el portón principal de la casa. Y lastimosamente nos tocó esta vez y qué le vamos a hacer, pero gracias a Dios por lo menos tenemos un circuito cerrado donde ahí pudimos verificar la forma que ingresó el muchacho. Evidentemente no es la primera vez que está haciendo esto, por lo que entraron como si fuera en su casa, se pasearon por todo el patio, porque también tenemos cámara en el patio y estuvimos mirando eso también, ¿verdad? Y entraron en la cocina como si fuera suyo y no sé, ni siquiera con el temor a que se le escuche o que se le venga. Por lo visto que es todo un profesional ya, por eso es que con tanta tranquilidad se paseó por toda la casa. Tanto Verónica como su hija se encontraban en otro sector de la vivienda, mientras el ladrón recorría la cocina. A su paso este se alzó con una notebook, perjudicando enormemente a la hija de la dueña de la casa, quien tenía guardado en la memoria del dispositivo todo su trabajo de tesis que tenía que entregar en la semana. Es un gran prejuicio realmente para mí, porque lastimosamente no pude grabar ninguna copia, ningún pendrive ni nada y ahora tendría que empezar todo de vuelta otra vez. ¿Cuántas hojas ya hiciste? Y ya estaba en marco teórico. ¿Terminando? Casi ya culminando, ¿verdad? ¿Qué carrera se hizo? Psicología. La carrera de psicología. ¿Y eso te comprenden los docentes en todo caso? ¿Cómo vas a hacer ahora? ¿Vas a empezar de nuevo? Tendría que empezar de cero otra vez. ¿Qué es el principal prejuicio para usted? O sea que no es tanto el valor del objeto, sino más bien... Más bien el trabajo realizado y la seguridad, ¿verdad? Gracias a Dios ninguna de las dos se pudo haber dado cuenta porque en un momento así uno lo primero que hace es gritar o cosas así, reaccionar, ¿verdad? Y ya saben lo que pudo haber pasado y gracias a Dios no pasó ahora. Para la policía las imágenes de las cámaras son bastante claras y podrían ayudar en la identificación del sospechoso. Estamos realizando todos los recaudos necesarios gracias a la afirmación de esta cámara de circuito cerrado que contaba esta señora. Nosotros hoy en día ya estamos viendo la posibilidad de identificarle a esta persona y como vos acabas de mencionar, de recuperarle nuevamente de su notebook. Cabe destacar que el delincuente no solo se llevó la notebook, en su huida hurtó además varias prendas de vestir que estaban tendidas afuera.